hola chicas bellas aquí vamos a estar realizando este hermoso diseño en color vintage en punta cuadrada básica de salón chicas es la punta cuadrada y la coffin es la son como las que están más de moda yo ya pegué los tips puse en la capita de acrílico cristal por debajo y como ven estoy agarrando pequeñas cantidades de este mix rose gold y lo voy a estar aplicando por poquitas cantidades acomodando el glitter que llene todos los espacios y acerciorándome como ven aplanando con el cuerpo de mi pincel estas uñitas chicas son en color baby boomer y este blanco que ya lo había hecho es el blanquito que uso con la técnica mil pat así que lo voy a estar poniendo chicas porque quiero que mire un efecto de porcelana ya que voy a estar aplicando un foil de una rosita de rosas en vintage entonces esto le va a dar una apariencia como porcelana o de casita de porcelana ustedes van a ver el resultado final y voy a estar acomodando una pequeña cantidad de base ya que todas las uñas pues van a ser encapsuladas y pues lo voy a acomodando ahí como ven poquito a poco y limpiando ahí ligeramente los laterales de la uña pues para que no se me vaya a quedar ningún exceso de acrílico en el área de cutícula de nuestra clienta verdad y como ven siempre limpiando y limpiando nuestro pincel en servilleta ahí comienzo a hacer la técnica baby boomer chicas fíjense muy bien todas las nuevas que están empezando a hacer uñas quieren aprender a hacer esta técnica es muy fácil solo aplicas tú el color que va a ir primero lo desvaneces en medio tres cuartas partes de la uña y después va el segundo color que lo vas a aplicar un poquito más húmeda la perla que de lo normal porque esto te va a permitir hacer el desvanecimiento de los colores ya que no se vea la unión de los dos tonos que estás aplicando ahí voy a acercar la toma para que ustedes vean y no deben de tocar cutícula limpien delicadamente esa área rápidamente para cualquier exceso exceso de acrílico que haya quedado ahí voy a repetir con un poquito más de este acrílico rosa es el rosa de pink de mia secret y lo desvanezco perdón no fue el rosa de pink fue un tapuchino creo que estoy usando ahí vuelvo a hacer el mismo proceso se los muestro como desvanezco el donde aplique el acrílico blanco para que no nos quede este pues tan pronunciada esa área y después voy a repetir un poquito en punta que me faltó y vamos a continuar con el siguiente color que nos va a dar el efecto baby boomer o el efecto hombre ahí ustedes lo ven como yo lo estoy colocando limpien los lados barranlos rápidamente pero delicadamente o sea rápido pero preciso vuelvo a acomodar la siguiente perlita bien mojadita para que nos ayude a hacer el desvanecimiento como están viendo allá limpien el área de cutícula rápidamente y apliquen la segunda perlita para dar el terminado o el grosor que debe de llevar la una ahí como ven limpien cuidadosamente también y ahí vamos ya a encapsular en tres perlitas la primera en el centro empiecenla siempre la siguiente va a ir en el área de cutícula pero no sobre ella la barren hacia la primera perlita que pusieron y siguen barriendo hacia abajo pues para que les quede planito el acrílico ahí va la tercera perlita la ponen en la punta y la desvanecen hacia la primera perlita hacia el centro de la uña y van a quedar terminadas las uñitas ahí voy a encapsular esta esta la empecé de esta manera porque ella ya tenía un poquito más de grosor con el acrílico blanco que tenía así que no la quise dejar gruesa yo creo que con esto fue suficiente porque recuerden que la primera que llevaba el glitter era solo hecha de glitter así que esa tenía que estar encapsulada correctamente y esto chicas que estoy poniendo simplemente es una capita de acrílico por encima para el momento de yo limar no me lleve los colores que puse por debajo y no vaya a perder la tonalidad del efecto baby boomer que tienen por debajo haganlo de esta manera para que el limado pues les quede bonito y no pierdan pues la técnica realizada anteriormente verdad después de esto este voy a esperar que sequen las uñas las voy a pasar a limar y a pulir voy a sacudir bien el polvito el excedente ahí ya están terminadas ya está seco el acrílico y ahora voy a aplicar este gelixir para transferir el foil lo lleve a curar a lámpara por 30 segundos y ahí estoy aplicando este foil en rositas en color vintage ustedes lo van a ver qué bonitos queda va a parecer unas tacitas de porcelana traten bien detallar bien el foil para que cuando ustedes levanten pues se quede lo más posible el diseño que ustedes eligieron ahí como ven se alcanzan a ver las rositas bien hermoso que se ve más de cerca el diseño chicas pero ese era el colorcito que traía el foil y ese era el colorcito que yo quería que tuvieran estas uñas ya que son igual básicas de salón y es como un color neutral que es muy usual y vendible estos diseños son fáciles y rápidos y también le pueden ofrecer algo sencillo y no muy costoso a su clienta que lo pueda pagar así que ya después nada más voy acomodando unos cristalitos ahí en la esquinita de esta uña y voy a terminar con el top coat en todas las uñas lo llevo a curar a lámpara y así quedó terminado el trabajo espero les haya servido este videito les haya gustado el resultado final y bueno mis chicas nos vemos en otro pequeño video no se te olvide suscribirte da like y compartir si eres nueva por este canal y bienvenidas a las nuevas suscriptoras las dejo chicas con el resto del video hasta la próxima no se te olvide suscribirte de nuevo Gracias por ver el video.